Aleluya, tu eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, tu eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, no eres mi pasión, me llevo dentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Aleluya, no eres mi pasión, me llevo dentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a visitar Sale muy alto en mi canción, te llevo adentro de mi corazón, porque te quiero tanto, te diré a ver, porque te quiero tanto, te diré a ver, porque te quiero tanto, te diré a ver.